Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo convertir y a cómo intercambiar criptomonedas para convertirlas de una criptomoneda X a una criptomoneda Y y poder tener siempre la criptomoneda que nosotros queramos dentro de nuestra cartera spot, de nuestra cartera de para poder tradear, invertir, o sacarle rentabilidad a todas nuestras criptomonedas en función de nuestro análisis de mercado o de todas aquellas monedas que nosotros queramos tener. En este tutorial, te enseñaré a intercambiarlas de la manera más fácil, sencilla e intuitiva posible. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del video para que te crees una cuenta con un diez por ciento de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, transacciones, operaciones, o retiros de capital. Y este dinerito que ahorraremos con este diez por ciento nos va a venir muy bien para comprar otras criptomonedas dentro del exchange de también te dejo una lista de reproducción aquí arriba de las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas dentro de los productos que ofrece para obtener un interés compuesto, es decir, que nosotros invirtamos nuestras criptomonedas para poder generar dinero mientras las invertimos y poder ganar un dinero extra a la vez que nuestras criptomonedas se están revalorizando dentro del mercado. Por esa razón, quédate a este video y luego te miras la lista de reproducción que te he dejado aquí arriba. Dicho eso, vamos con la intro toda la que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos dentro de la plataforma de como veis en mi ordenador, y en este tutorial os voy a enseñar dos métodos para convertir las criptomonedas. Son métodos muy fáciles, muy sencillos, vamos a tardar muy poco, vamos con el método número uno. En este caso, vamos a ir al método fácil que es el método de convertir, para eso nosotros lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de aquí arriba, y nos vamos a ir a la parte de convertir, y nosotros aquí vamos a elegir una criptomoneda cualquiera que nosotros tengamos, como por ejemplo, pues yo que sé, vamos a elegir, por ejemplo, la que nosotros queramos, BNB, que yo BNB tengo unos pocos aquí, y pues, podemos convertirlo a la criptomoneda que nos ponga aquí, ¿vale? Evidentemente, si nuestra criptomoneda objetivo, es decir, la criptomoneda que nosotros queremos transformar, no está aquí, no podremos utilizar este método que os estoy enseñando ahora. Por ejemplo, imaginad que nosotros queremos convertir en vez de BNB, pues queremos convertirlo desde eh Cardano, pues yo que sé, a por ejemplo, pues aquí no nos da esa opción, nos da la opción de transformarlo a Bitcoin, a Ethereum, BNB, Binance, eh, Atom, etcétera, pero por ejemplo, Polkadot no aparece, entonces, nosotros, por ejemplo, en este caso, no podremos transformar con el método uno, la moneda de Cardano, a Polkadot, o sea, que de esta manera, únicamente, vamos a poder convertir las criptomonedas que están disponibles. Por ejemplo, vamos a ir lo que os comentaba desde, por ejemplo, USDT, que es la del César, y vamos a transformarlo en vez de a Bitcoin, vamos a transformarlo a BNB, vamos a poner el máximo, y vamos a poner a previsualizar conversión, dice cantidad mínima de diez, así que no podemos transformarla, pero bueno, vamos a elegir otra, otra cualquiera, no me importa cuál, vamos a coger el BNB, y vamos a transformarlo directamente a USDT, ¿vale? Vamos a hacerlo así, vamos a darle al máximo, y vamos a darle a previsualizar conversión, dice cantidad mínima, joder. Esto era una llamada de atención, pero como no tengo la cantidad mínima para convertir criptomonedas, lo que voy a hacer ahora mismo es retirar de mis ahorros flexibles, y voy a realizar este tutorial, así que, ahora, cuando tenga el capital, volvemos con esto. Bien, tigres, ya he conseguido el BNB necesario para poder realizar una conversión, así que vamos con el ejemplo, vamos a BNB, tenemos ya la cantidad, vamos a poner el máximo, ¿vale? Y vamos a transformarlo directamente, en este caso, a USDT, vamos a elegir USDT, por elegir algo, luego lo voy a transformar de vuelta, porque el USDT con el método número dos, lo voy a transformar a BNB para tenerlo de vuelta, así que ponemos máximo, vamos a darle a previsualizar, conversión, y ahora nos aparecerá el precio del USDT, que son unos treinta y ocho dólares, más o menos, y nos dice que confirmemos la conversión, evidentemente, tenemos que confirmarla en cinco segundos, porque el precio del BNB está variando constantemente, y además tiene una alta volatilidad. Nosotros le daremos actualizar, y si nosotros queremos transformarlo, pues tendremos cinco segundos para transformarlo, le damos a convertir, y ya estaría nuestro precio convertido, nuestro BNB convertido, aquí está lo que hemos convertido, que en este caso son cero coma diez, diecinueve, setenta, cuarenta y tres BNB, aquí nos pone la cantidad convertida, y el precio es este, lo hemos convertido a este precio, ¿vale? Podemos darle a ver estado, y nosotros veremos el estado de nuestras conversiones aquí mismo. Y ahora vosotros estaréis preguntando, Tigres, ¿nos cobran alguna comisión por convertirlas? Vamos a verlo. En este caso, he puesto en el buscador de Google, conversor, criptomonedas, comisión, y nos pone la página oficial de no cobramos ninguna comisión por las operaciones OTC, sin embargo, habrá un spread a comprar nuestros precios al mercado, si vas a vender, nuestros precios del mercado. Es decir, que no hay ninguna comisión asociada a nuestra conversión de criptomonedas con el método uno. Dicho esto, si tus criptomonedas no las has podido convertir con el método uno, vamos al método dos, que es un poco más complejo, pero eso no quita que sea sencillo dentro de la plataforma de para eso, lo que nosotros vamos a hacer es irnos a la plataforma de y nos vamos a ir a la parte de mercados. Vamos a irnos a nuestro mercado, a la zona, vamos a ir a zonas, y en todo, vamos a tener seleccionado la criptomoneda que nosotros queremos convertir. En este caso, yo quiero convertir el César, pero si vosotros queréis convertir otra criptomoneda cualquiera, como por ejemplo, la de Cardano, que queríamos convertirla previamente a Polkadot, pues vamos a abrir Cardano, por ejemplo, se nos abre esta pestaña nueva, donde nos aparecerá un gráfico, y podremos convertir el Cardano a USDT, al César, y básicamente lo que quiero transmitir con el segundo método, es que nosotros para tener la criptomoneda que nosotros queramos, vamos a tener que realizar dos pasos. Primero, vamos a tener que transformar nuestro Cardano a César, y luego el César, lo vamos a tener que transformar a Polkadot, esto para el caso de que nosotros queramos transformar Cardano a Polkadot, porque no hay conversiones inmediatas. Si queremos analizar el mercado, podemos ver la diferentes, los diferentes intercambios que hay dentro de este, por ejemplo, ponemos ADA y podremos ver todos los intercambios disponibles que tenemos, ¿vale? Aquí lo tenemos, ADA BNB, ADA Ethereum, ADA Euro, ADA Libra, etcétera. Como comentaba, no está el ADA Polkadot, pero podremos transformarlo a Bitcoin, a César, a Binance USD, a BNB, y de esto, luego podremos pasarlo a Polkadot. En este caso, vamos a poner el USDT, porque es lo que nosotros queremos transformar a BNB, vamos a poner USDT y vamos a poner BNB, o mejor dicho, vamos a poner BNB y vamos a poner USDT, que es este de aquí. Así que nosotros lo que vamos a hacer es que con nuestro USDT, vamos a comprar BNB, vamos a elegir una orden market, es decir, una orden a mercado, en tiempo real, ahora mismo, aquí nos pone la cantidad de USDT que tenemos nosotros, una orden con el precio market, es decir, que estaremos comprando a trescientos ochenta y tres coma diecisiete, ponemos el total, en este caso, yo voy a elegir toda la cantidad de USDT que tengo, y voy a darle a comprar BNB, y ya estaría comprada, ¿vale? Es una orden a mercado, una orden en tiempo real, y en este caso, si quisiésemos transformar este BNB que tenemos que tenemos nosotros ahora a otra criptomoneda, pues tendremos que irnos al mercado correspondiente, y transformarlo, así de fácil, por ejemplo, si nosotros queremos comprar ahora con el BNB, nuestro Polkadot, pues podremos irnos a BNB Polkadot, y compraríamos BNB dot, vamos a poner BNB dot, y ya estaría. De esta manera, os he enseñado a intercambiar criptomonedas y a convertirlas de la manera más fácil, sencilla e intuitiva. Espero que te haya servido, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!